¿Cuál es la importancia de esta inauguración para usted, tratándose de un cuadro barrial y infantil? Y es la apuesta al deporte como política social y como forma de incentivar a la práctica del deporte. Cuanto mejor infraestructura tengamos en los barrios, mayores son las posibilidades de tener a la agurizada motivada y con un norte con esperanza. Este proyecto viene ya de unos años, recién ahora estamos pudiendo inaugurar y ojalá que lo podamos repicar de forma más veloz a otros lugares del departamento y del país, porque realmente creo que vale la pena apostar a este tipo de iniciativas. ¿Hay más instituciones de Durazno que se presentaron para el nuevo servicio? Hay muchísimas instituciones, realmente son muchísimas. Esto es un trabajo institucional, no es solo la UTE, pero aquí está el Ministerio de Industria, la ONFI y el Ministerio de Deporte, la Secretaría de Deporte, está la Intendencia de Durazno y de esta manera es que las cosas pueden acelerarse, porque si fuese solo por la UTE sería un poco inviable porque serían cientos y cientos y miles de instituciones deportivas y realmente no hay presupuesto como para lograr esta iluminación en todo el país. Pero paso a paso creo que esto es un primer paso bien interesante, bien importante y que creo que va a dar lugar a poder repicarlo de forma eficaz en otros lugares. ¿Qué es lo que pone cada institución? Acá se pone la instalación de las columnas, todo el cableado y la instalación eléctrica, los focos, porque no es solo focos, a algunos parece que es solo donando focos, no. Bueno, es toda la instalación, además de los focos, y después el mes a mes, esa factura que llega mes a mes que también hay que pagarla, y ahí tengo entendido que hay un esfuerzo de la institución, pero también de la ONFI y bueno, de a poquito todos los actores pusieron su financiamiento para que esto sea posible. Felipe Gorta, gracias por su tiempo para Durazo Digital. Gracias a ustedes.